Buenos días, hoy es lunes 18 de octubre y este es nuestro Top Deportivo. Y con mucha información, ya lo mencionábamos, tema candente de Cristian Bolaños, hablando de la selección nacional, también temas del torneo, jornada 16 que se disputó y solo un equipo quizás aprovechó para escalar posiciones después de este fin de semana. ¿Qué tal Jorge? ¿Qué tal Josef? Partidos larguísimos, incluso de un día para otro. Una jornada muy interesante, Herediano y Alajuelense empataron, debo decirlo bien, la Liga no le pudo ganar a 10 jugadores de Herediano, así es como debe ser. Y además, Zapriza sacó un punto después de su partido con Grecia, así es como se debería presentar mi querido Josef Hernández. Escuchamos reacciones de este juego, Zapriza ante Grecia, los técnicos, Marco Herrera por Zapriza y Johnny Chávez por Grecia. Pero Zapriza creo que demostró por qué está peleando al fin y al cabo también arriba, ¿verdad? Sabemos que está muy cerrado, que equipo que gane dos, tres partidos, cuatro partidos, se va arriba, como bien lo hizo el líder en este momento. Pero nosotros sabemos que principalmente tenemos poco margen de error, poco margen de error para ver si podemos aspirar a ese primer lugar. Y bueno, los objetivos siguen claros, tratar de aspirar a clasificación, primer lugar, todo lo que todavía está en nuestras manos y que todavía los números dan. El empate, pues es justo por lo que se haga en la cancha. Y tenemos una muy buena oportunidad de saltar. Creo que el equipo lo buscó. Estos equipos hay que buscar rematarlos, porque si no, ellos saben que tienen una. Así que fue un partido siempre de poder a poder, que nos dice que tenemos con qué, pero nos falta algo más para poder rematar la clasificación. A mí personalmente me gustan mucho los equipos de Johnny Chávez. Se le plantó muy bien al Zapriza ayer. Iba ganando con un gol de penal de Giancarlo Agüero, aunque fue detenido el penal, rápidamente logró marcar. Y hasta el segundo tiempo fue cuando el Zapriza reaccionó y empezó a sacar lo que realmente es el cuadro morado. Sí, un Zapriza que en la primera parte no se encontró muy bien. Fue dominio de Grecia prácticamente. Tenía más alternativas el conjunto griego para el conjunto zapricista, con más opciones a gol, más oportunidades Grecia. Pero Zapriza poco a poco se fue encontrando hasta que llegaban las acciones por parte del conjunto griego de un Johnny Chávez, que ha visto bien cómo manejar este conjunto. Se le preguntaba en conferencia de prensa también cómo iba a manejar la fecha restante, si le iba a alcanzar potencialmente, hablando al equipo griego, mantenerse en esa zona de clasificación y se ha mantenido, ¿verdad? Siempre ha estado prácticamente entre los primeros cinco o seis puestos. No se ha salido de esa zona y lo ha hecho muy bien durante esta primera parte del campeonato. Y está muy consciente. Johnny Chávez sabe que ese puesto será el cuarto lugar en el que deberá disputar contra un equipo fuerte, contra un equipo grande. Pero lo que dijo ahora en estas declaraciones, ¿tenemos con qué? Y creo que Grecia tiene estratega para enfrentar estos partidos para poder colarse entre esos cuatro. Sí, Giancarlo Agüero fue el que sería el encargado de lanzar esa pena máxima. Aarón Cruz la detenía, pegaba en el palo y se salvaba. Acá está la falta torpe de Kendall Watson, que permitía a Grecia abrir el marcador. Hay cosas que hay que mejorar, ¿verdad? Aquí la tapa de Aarón Cruz, que ha tapado muchos penales últimamente, pero en el rebote termina generando la anotación de Grecia. Sí, será hasta que llegue Cris Amolaños, que ha sido el salvador del Deportivo Zapriza y que ya en unos minutos vamos a hablar, creo yo, de algo más noticioso que el empate uno por uno que deja al Deportivo Zapriza y a Grecia con heridas realizadas mutuamente. Pero la noticia realmente es la de Bolaños. Sí, pero primero hablemos también del otro compromiso, de los dos equipos grandes, otros dos equipos grandes del país. Albert Rudé por Liga Deportiva La Jueva, en si Justin Campos nos dan sus reacciones después del empate cero por cero. La verdad es que no me preocupa nada, me ocupan muchas cosas. Me ocupa que la idea que estamos trabajando se vaya consolidando cada día más y en eso estamos, pero no me preocupa nada en especial. Referente a los seleccionados, nosotros hicimos una valoración de las cargas físicas, de las cargas emocionales, hablamos con ellos a ver cómo venían y decidimos poder optar para utilizarlos en el tramo final del partido para poder tener esa calidad extra y poder tener esos recursos que a veces te marcan un partido en los tramos finales. Que este partido a los muchachos les dio las fuerzas y la resiliencia, a nosotros la sabiduría de poder tratar de llevar los hilos del juego desde muy temprano, de una manera diferente, con inferioridad. Pero bueno, yo siento que también este equipo ha retomado muchísima intensidad en su juego, a la hora de marcar, a la hora de jugar y obviamente pasar de un juego pasivo, por decirlo de alguna manera, a tener esa intensidad. Ahí teníamos a Justin Campos, ¿verdad? Sí, perdón, terminó sosteniendo herediano a la Liga Deportiva de la Juvenilense, que no encontró por ningún lado cómo romper el cerrojo rojiamarillo. Aunque los dos equipos, Joseph, tenían a los seleccionados, podían contar con ellos, pero realmente solo Yeltsin Tejeda ingresó de titular. Sí, al minuto 10, herediano se queda con un hombre menos, 80, y en el primer tiempo dieron como tres minutos de reposición, en el segundo como siete, casi 90 minutos, herediano con un hombre menos, Albert Rudén no pudo descifrar el esquema de Justin Campos. Ahí es donde se mide también la situación, porque inclusive algunos dicen, pero es que Justin Campos se tiró atrás, herediano defendió, pero al final, si nos vamos a la estadística, tres remates directos para la Liga, tres remates directos para el herediano. Hicieron el mismo daño, herediano con 90 minutos prácticamente, con un hombre menos, contando reposición. Qué importante las estadísticas, Joseph, porque quien vio el partido, podría decir que a la Juvenilense estuvo encima del herediano por mucho tiempo, pero para hacerlo, y solo hacer realizar tres remates, hay algo que falta en Liga Deportiva de la Juvenilense. Esta no es la Liga de hace un torneo. Inclusive jugaba mejor la Liga de Careví, hay que decirlo, ¿verdad? Hay que darle chance a Albert Rudé a ver cómo funciona, pero en estos primeros dos partidos no se le ha visto algo como una mejoría extrema, ¿verdad? El conjunto de Liga Deportiva de la Juvenilense, son situaciones que se manejan de momento, las situaciones de Albert Rudé y Justin Campos, que termina ganando Justin Campos en la práctica, a la tanta teoría que sabe Albert Rudé en Liga Deportiva de la Juvenilense. Le hace falta a Alex López, Brian Ruiz en el medio campo a Liga Deportiva de la Juvenilense. Sin duda, sin duda. Cuando no están, es otro equipo. Mira, yo traje medias rojas hoy. ¿Está apoyando al Santos? Sí, señor. Por el Santos de Guápiles, qué gran torneo. Ni la Liga ni Zapriza están de segundos. Es el Santos de Guápiles detrás del Herediano. Sí, el Santos que hizo muy buen juego, ¿verdad? Visitando. Al Santos que le había costado mucho sacar victorias como visitante, la logra en el Chorotega, le gana 1 por 3 al conjunto de Guanacasteca y saca esos tres puntos valiosos para subir en la tabla de posiciones. Bueno, ya lo estaremos viendo. Otro de los resultados, lo que usted mencionaba, se jugó en dos días. Primera parte, San Carlos gana 0 por 1 a Jicaral el día sábado y en la segunda parte, el día domingo, gana 0 a 3, un global de 4 por 0. Se suspendió el día sábado por Tormenta Eléctrica allá en Jicaral, Saborío y 3 de Jormán Aguilar, los encargados de marcar para el conjunto San Carlos. Sí, bueno, y recordemos que la jornada 16 no termina todavía, sino que hará falta un juego más, será el del Cartaginés, el que tenga que enfrentar al Sporting de José Giacconi. ¿Cómo avanza? ¿Cómo avanza la tabla de posiciones? Es lo que les decía, el herediano está firme, aunque apenas sumó un punto contra la Liga Deportiva Alajuelense, se mantiene arriba con 31 unidades, siendo superlíder y luego Miss Santos. Yo hoy soy guapileño, yo sé 26 puntos el Santos de Guapile. Sí, Zapriza es tercero con 25, Alajuelense con 25 es cuarto, también con 25 es quinto, el conjunto es grecia, y vea, atención con esto, porque si hoy Cartaginés gana, Cartaginés es sexto con 23, y gana, llega al tercer lugar, prácticamente, desplaza Zapriza al cuarto, y saca la liga de zona de clasificación, la importancia que tiene una eventual victoria del Cartaginés ante el Sporting en el día de hoy. En la segunda parte de la tabla de posiciones, tenemos los siguientes equipos, en el orden, en el séptimo lugar, aparece Sporting con 21 puntos, rival del Cartaginés, Guanacasteca se mantiene en 20, 17, llegó San Carlos, Guadalupe con 16, Picaral con 15, y Pérez Celedón volvió a ganar, llegó a 12, 0 por 1, ganó a Guadalupe Pérez Celedón, era fecha de este fin de semana. Sí, aunque sigue atrás, el Pérez Celedón le ganó a un rival, que está cerquita de ellos, así que muy bien. La polémica. Yo me voy a poner de pie, yo voy a aplaudir ese tipo de declaraciones, que lo hace gente, que tiene el poder de hacerlo, en el momento adecuado. Cris Amolaños, después del partido, ayer reaccionó, y dijo, que la Selección Nacional de Costa Rica, el tema de convocatorias, el tema de cómo están reaccionando los jugadores, parece un equipito de barrio, es mejor el equipo de mi barrio, incluso en organización, y que parece una pulpería. Escuchemos a Cris Amolaños. El partido que sigue contra Canadá, para mí, en lo personal, creo que Canadá es la selección más fuerte del área. Pero bueno, ahí están los partidos, la tabla está peleadísima, bueno, México ya se despegó, pero eso ya se sabía. Desde ya, tenemos que ser más inteligentes, y pensar que el partido contra Canadá, si lo perdemos, yo creo que esto, estaríamos diciendo prácticamente adiós al Mundial. Tenemos que ver quién suba la camiseta, quién es protagonista en los equipos, quién se merece estar en la Selección, y no llamar por llamar. Eso es lo que ha pasado hoy en día. Llaman por llamar, y hoy en día, estamos sufriendo las consecuencias. Entonces, no es justo que agarren a la selección y la vean como un equipo de barrio, porque los que hemos estado ahí muchísimos años, nos han faltado respeto, porque hemos tenido que hacer muchos esfuerzos, y hoy en día, eso no se está viendo. Lo que se está viendo es que la Sele está manoseada por mucha gente, que no le ha dado el cariño y el respeto que se debe a un país. Y sí duele ver que no le tengan el empeño, o tomen buenas decisiones, y lo manejen como si fuera una pulpería. La verdad que sí duele. La selección no puede estar pasando un momento como el que estamos viviendo. El país ama al fútbol y nos han tomado las cosas con seriedad. Cambios de técnicos, como si fuera, no sé, cambiar un producto. Y no es justo, porque hoy en día, los jugadores son los que están sufriendo. Claro, los jugadores tienen su cuota de culpa, pero yo creo que la mayor responsabilidad es para otros, porque hoy en día, los que entran en la cancha, tienen que ver cómo hacen para resolver. Y los que hemos estado jugando a nivel internacional, contra selecciones fuertes, sabemos que cuando se entra a la cancha, para competir no alcanza. De que ya tiene un puesto ganado, que un día escuché a un colega diciendo que ya tenía una posición ganada en la eliminatoria. Eso nunca, nunca lo habíamos dicho a ninguno de los referentes. Entonces, no entiendo por qué ahora todo se le ha dado vuelta. Ahí teníamos a Cristian Bolaños diciendo una verdad tras otra, tras otra, tras otra, yo nunca había visto en todo el top deportivo, desde que estoy aquí, una declaración tan larga y tan rica en contenido. Yo podría seguir escuchando a Cristian Bolaños, porque todo lo que dice, como vos decís, es verdad. Le ha tirado a federación, le ha tirado a técnico, porque decía, yo respeto que Luis Fernando Suárez me haya puesto cinco minutos, respeto, pero yo quería jugar más y sé que puedo dar mucho más. Me gustó mucho también el tema de las edades. Yo no sé vos qué pensás, Joseph, ¿juegan las edades en el fútbol o juega realmente la persona, el atleta, que tiene un alto rendimiento en su club? Bolaños ha tenido un alto rendimiento en su club desde hace tres años. Incluso se volvió a ir del Zapriza y volvió siendo indiscutible. Ayer salvo al Zapriza, por ejemplo. Saborío, 160 goles, si me corregís, está a punto de ser uno de los máximos goleadores del país y ¿cuántos años jugó afuera de Costa Rica? 11 años. Sí, sí, al final lo de hacer por rendimiento, ¿verdad? Usted no puede, hay que llamar a personas que tengan minutos, no como Brian Oviedo, que ni juega en su club. No juega. Lo de Celso Orge lo hizo bien, pero si fuera por rendimiento, Celso Orge tenía poquísimos minutos para estar, ¿verdad? Tema de delanteros, tema de laterales, tema de volantes, hay que analizarlos, para eso existe el Big Data, no sé si Luis Fernando Suárez conoce eso, debería conocerlo para hacer llamados a la selección y no tener en cuenta que solo porque jugó muy bien anteriormente o porque ya tiene su nombre, o porque en Brasil jugó bien. Correcto, ¿verdad? Correcto. No vivir de la renta de Brasil, ya siete años prácticamente, ya pasaron siete años de Brasil 2014. Y eso hablas de la convocatoria, ¿y qué decís de los jugadores que dicen? No, no, ma, ya yo tengo mi puesto ganado para jugar. Ahí fue directo a la Citer. Ariel la Citer mencionó eso en Copa Oro, realmente. Entonces, hace falta estos movimientos, estos comunicados para que alguien reaccione y ojalá que, como dice Cristian Bolaños, podamos hacer un triunfo ante Canadá porque si no ganamos contra Canadá, vislumbra a Bolaños que no iremos a acatar 2022. Sí, sumamente urgente, pero cambiando de tema, ¿qué tendencia tenemos para hoy? La tendencia está muy fuerte. Esto pasó en un partido de fútbol y cuando la alegría venía, en Países Bajos, anotaba el contrincante, todos festejaban. Vean ustedes lo que pasó. Eso sí está peligroso. Colapsó la tribuna, yo sé. Colapsó la tribuna por años, ¿verdad? Pero ver este tipo de situaciones me recuerda a lo que pasó una vez en el Zapriza, ¿te acordás? Sí, claro, un cantelimón en el 99, si mal no estoy. Ricardo Zapriza, que se vino también a tribuna la gente que estaba festejando. Aquí vemos la celebración, cayó el gol, cayó el gol y cayó la tribuna también. ¡Ay, ay, qué susto! Ustedes, qué miedo estar ahí. Por dicha no pasó, no pasó a más. Sí, el estadio de equipo de fútbol de Nick Nickman, de la primera división de los Países Bajos, colapsó, como ustedes lo mencionaban, mientras estaban celebrando la victoria junto a sus jugadores. Por dicha no hubo heridos, no hubo problemas, pero sí, peligroso, es tácitoso. Es que no, no puede pasar en un inmueble que sea para eso, para brincar y festejar que se venga a la tribuna. Pero bueno, por dicha, no hubo daños más que materiales. siete con cuarenta y nueve minutos, así terminamos. Bueno,